Son las dos de la mañana Y yo a tu puerta tocando Chaparrita porque no amas este que te está adorando Son las dos de la mañana Tu durmiendo y yo tomando Chaparrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte la taza que te canses chata Y me des tu corazón Música Son las dos de la mañana Y yo a tu puerta tocando Chaparrita porque no amas este que te está adorando Son las dos de la mañana Música Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita eres la causa de lo que me está pasando Música Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Música Pero voy a darte la taza que te canses chata Y mi amante Y mi amante Música 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 Música